Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a su programa favorito Hot Training. Recuerda, yo soy tu amigo Sergio Palafox y el día de hoy estamos aquí con tus amigos de Jumping, donde yo te voy a enseñar distintos tipos de rutina que van a mejorar tu físico y además tu autoestima. Así que vamos a echarle ganas, déjense consentir, apapáchense, diviértanse. Y bueno, si ustedes no lo hacen, mándenme un mail y para eso, para eso estoy yo. Así que ya lo saben chicas, vamos a iniciar el programa. ¡Venga! La primera rutina se llama jogging y lo que tenemos que hacer es estirar nuestros brazos, pararnos bien derechitos y dar un salto y casi tocar nuestras rodillas a nuestras manos, ¿ok? Y al momento de caer, caer con las puntas de nuestros pies. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si les enseño ese ejercicio? Y ahorita nos vamos con el otro, ¿vale? Y bueno, ya que tienen claro el primer ejercicio, nuestro segundo ejercicio, este es muy importante, ¿ok? Este ejercicio se llama caída libre y lo que tienen que hacer es estirar bien los brazos, hacer un ligero salto y dejarse caer sentados. Al momento de caer, vamos a poner nuestros brazos atrás y nos vamos a levantar y así seguimos uno tras otro. Y bueno, nuestro tercer ejercicio se llama caminata. Este es muy fácil, pero este nos va a funcionar muy bien para fortalecer nuestras piernas, esta parte de la pierna, nuestro abdomen, porque siempre vamos a ir apretando el abdomen y nuestros brazos. Se llama caminata. Y esto simplemente vamos a estar saltando como si estuviéramos caminando. Recuerden que este ejercicio nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestro abdomen, para que ustedes puedan lavar ahí su ropa, chicas. Y si no, si no yo les presto el mío, para que ustedes puedan enjuagar lo que quieran aquí. Y bueno, nuestro cuarto y último ejercicio de esta rutina es la mecedora. Aunque yo personalmente la mecedora que antes conocía, solamente era el movimiento de atrás para adelante. De atrás para adelante. Ese es el que yo conocía. Ahora les voy a enseñar un nuevo ejercicio, la mecedora. Es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos caer hacia atrás en forma de cunita, en forma de feto. Y al momento de rebotar, vamos a estirar nuestros brazos y nuestras piernas. Ese movimiento va a ayudar a fortalecer al abdomen. Recuerden poner siempre duro ese abdomen para que empecemos a quemar más grasita. Bueno, chicas, espero que se hayan divertido conmigo. Espero que les haya funcionado toda esta rutina. De verdad, háganlo, háganlo. Recuerden que el ejercicio las va a hacer sentir emocionalmente mejor. Compartan este video con sus amigas. Síganos en la red. Recuerden, yo soy su amigo Sergio Palafox y este fue su programa Hard Trainer.